Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diggi Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque llega Xbox Live Creators, o Creators, perdonad por mi pronunciación como siempre Espero que dejéis vuestro like a tope, apoyéis a tope el vídeo Porque atentos, Microsoft ha confirmado hoy a través de la web de Mayor Nelson La llegada de este programa, Xbox Live Creators El lanzamiento de este nuevo programa se anunció a principios de este mismo año De hecho lo hablamos aquí en el canal El lanzamiento, pues bueno, está ya disponible a partir de hoy para los usuarios Insiders de Xbox Que ya pueden acceder a los juegos o aplicaciones para One y Windows 10 Que los mismos desarrolladores publicaran a través de un proceso de certificación simplificado De momento no solo los usuarios con acceso al anillo alfa del programa Insiders Son los que tienen acceso a esta primera colección de los creadores en Xbox One Donde podrán explorar el contenido publicado por los desarrolladores y la comunidad Los usuarios con acceso a Xbox Live Creators serán los únicos que dispondrán de una sección permanente En la sección de juegos de la tienda Desde la que se podrá encontrar todo el contenido publicado en el programa hasta la fecha De momento el catálogo no es muy extenso Pero servirá de prueba inicial para promocionar la experiencia con el programa Y poder compartir nuevas ideas y valoraciones a través de la página web Que la compañía tiene habilitada para ello Sin duda Microsoft sigue cuidando a los desarrolladores indies Aportándoles nuevas fías y nuevas facilidades para que sus juegos puedan llegar a la tienda de Xbox Y que sean referencia como en su momento lo fue Xbox Live Arcade para Xbox 360 Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao